Saludos mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy les traemos una noticia sobre el programa superate que entendemos que es extraordinariamente importante para los beneficiarios y para las personas que no han estado recibiendo o sea que le faltan por recibir la tarjeta nueva superate pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de ir a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encantan porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocable le recuerdo que si usted entiende que la información que pasamos por este canal es importante favor no volar la publicidad bien sin más preámbulo vamos a comenzar con las informaciones de manera inmediata dice información importante dice en esta semana estaremos entregando la tarjeta la tarjeta nueva superate a nuevo participante del programa los siguientes días o sea todas las informaciones que estaremos tratando en este en este comentario o sea en la lectura de este documento es simple y llanamente para nuevos beneficiarios valga la redundancia le quiero recordar que en la descripción de todos los directos que hemos estado haciendo y también en este vídeo hay un enlace a un listado de nuevos beneficiarios que usted puede aprovechar y verificar si usted se encuentra ahí un amigo o un familiar seguimos dice en santo domingo oeste desde el martes 7 al viernes 10 señores esto es para santo domingo oeste desde el martes 7 al viernes 10 o sea desde hoy martes hasta el próximo viernes que estamos estaríamos a 10 en el en el multiuso de la caoba tabloncillo multiuso la caoba tabloncillo para santo domingo oeste santo domingo oeste entonces seguimos también ahora para los alcarizos señores atención nos mudamos para los alcarizos dice desde el martes 7 al lunes 13 o sea desde hoy señores hasta al próximo lunes a excepción del jueves 9 y domingo 12 o sea que todas en estas durante toda esta semana se estarán entregando tabletas nuevas en los alcarizos menos menos el jueves y el domingo no habrá operativo esos dos días en los alcarizos ahora dice en donde será en la iglesia de los mormones entrada del chucho los alcarizos entonces nos mudamos ahora para pedro brán día martes 7 y miércoles 8 en el municipio de pedro brán kilómetro 28 los cocos o sea estamos hablando que en pedro brán será hoy y mañana solamente entrega de tarjeta en pedro brán kilómetro 28 los cocos así que ya ustedes saben gente le quiero recordar que nosotros en todos los vídeos estamos poniendo unos enlaces que que nos estarán dirigiendo a diversos vídeos que entendemos que son importantes así que ya ustedes saben mi gente para mí fue un placer y como siempre le quiero recordar que estamos transmitiendo 7 de la mañana una de la tarde y 8 de la noche si llega cualquier otra información que entendamos que sea importante también la estaremos transmitiendo hasta la próxima la gente